Soy Romy, tengo 16 años y represento al cuarto año. Mi nombre es Nahir y represento al tercer lugar. Soy Janine, tengo 16 años y represento al cuarto año. Soy Aú, tengo 16 años y represento al cuarto año. Soy Nadia, tengo 16 años y represento al cuarto año. Soy Romy, tengo 17 años y represento al quinto año B. Soy Eri y represento al quinto año. Mi nombre es Nahir, tengo 16 años y represento al cuarto año. Me llamo Aye y voy al quinto año. Soy Florencia, tengo 15 años y represento al tercero año. Soy Teres, tengo 17 años y represento al quinto año. Soy Belén, tengo 17 años y represento al quinto año. Soy Carla, tengo 18 años y represento al quinto año Soy Florencia, tengo 16 años y voy a cuarto año Tengo 18 años y represento al quinto año Soy Carla, tengo 17 años y represento al quinto año Soy Agustín y represento al cuarto Soy Naza, voy a cuarto Hola, soy Camila Cunes, la reina saliente del IPSE Quería invitarlos a la elección reina que se realizará el 16 de agosto en Acrópolis, ahora 21 ¡Suscríbete al canal!